Joder, que hermosos recuerdos. Prometí que hoy sería el día en el que le pediría a Rocío si quiere ser mi novia, y así va a ser. Pero primero, tengo que ir a la escuela. Y hola Lupitox, ¿cómo te va? Muy bien, esperando al colectivo. ¿Y tú? Pues, yo nervioso, porque le pediré a Rocío si quiere ser mi novia. ¿En serio? Te deseo toda la suerte del mundo. Gracias Lupitox, solo espero que nuestra amistad no se rompa. Relájate, todo hará bien. La concha de la lora, la entrada está del otro lado. Bueno no importa, música para mis oídos. La lora, la entrada está del otro lado. ¡Gracias por ver! 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 Esto lo hago para demostrar lo que he sufrido durante el ataque de los crateros! ¿Que carajos hace Marcela ahí? Si ella no tiene nada que ver Ustedes pueden llamarme loco todo lo que quieran, pero esto lo hago por venganza Yo juré matar a todos los amigos de Kratos para mostrarle lo que sufrí Y ahora empezaré a matar a cada uno de ustedes empezando por esta Apúrate Kratos, no dejes que Ramón mate a Rocío Kratos de tenor Hijo de puta Es que nunca viste un chaleco antibalas ¿Qué? ¿Dónde está? Mueve Llegó tu fin, basura Bien hecho Lupitox Rocío No, 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 por favor no te mueras ¿Estás despierta, Rocío? Apenas sigue viva, pero por muy poco tiempo Ok, ok, hay que evitar que se desangre Em, ¿qué pasó? Rocío Em, Diego, ¿me puedes desatar por favor? Así, nunca olvidarme de eso Rocío, ¿sigues viva? Juanito ¿Estás aquí y ahí? Pensaba que te había perdido para siempre Zata Kratos ¿Estás bien? ¿No te hizo nada el terrorista? No, no, estoy bien cariño Bueno, bueno, así que nos encontramos otra vez, Kratos Eh, Marcela Hola ¿Cuánto tiempo? Si que ese terrorista estaba loco, ya que tú no has hecho nada Una pregunta, ¿vas a alguna escuela? Pues, no En todas las escuelas que fui, me han hecho mucho bullying que hicieron que me expulsen Eso era muy injusto para mí Cierto, he escuchado que eres muy odiada Así que, ¿quieres unirte a nosotros? ¿Yo? ¿Unirme? ¿A ustedes? Sí, sí, te aseguro que en mi escuela nadie es forro con nadie, y si pasa algo, es perdonado rápidamente ¿Aceptas? Sí, me encantaría unirme Bienvenida a los crateros, Marcela Quinn Gracias Bueno, bueno, primero salgamos de aquí, después se abrazan ¿Y ustedes qué hacen acá? Hijos de puta, díganme que no le hicieron nada al jefe Ah, ¿te refieres a Ramón? Claro que le hicimos algo, se lo merecía No, jefe, no Ahora en fue yo Bien Ahora chicos, es hora de volver a nuestras casas, recuerden que si les pasa algo, traten de llamarnos Confío en Juan, podrás hacerlo, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes hacerlo Ok, está bien, lo haré Eso Juan, podrás hacerlo, que amigos en esta vida hay pocos Si todo esto falla, les pido que no se rían Pero por supuesto que no, estaremos contigo, haciéndote el aguante Te deseo mucha suerte Hola Rocío Hola Juan, ¿cómo estás? Yo bien, este, te quiero decir algo importante Ay Juan, qué romántico Es que es eso lo que te iba a decir Cuando te vi por primera vez, me enamoré profundamente de ti Por eso te reservé un lugar aquella vez Solo te pido, que me perdones si no estás enamorada Y que me digas si no quieres estar conmigo Así que ¿Quieres ser mi novia? Pasa nuevo, vamos a la voz A mamar la mojarrita Ya me está dando lástima esto Oye Kratos Dime ¿Recuerdas que el 31 de octubre es Halloween? Si ¿Quisieras pasar esa noche en mi casa a celebrarlo? De paso la invitamos a Marcela y a Rocío Si quieres puedes invitar a Lupitox, a Juan, a Obito, a Magnico y a Mauro si quieres Dale, de una Lo de invitar gente lo haremos más adelante Porque falta mucho Bueno, me tengo que ir, así que Nos vemos luego Así es como muere Ramón, el jefe de los terroristas No hay nadie que nos pare, ni siquiera la alianza, o el imperio No sabemos que puede pasar más adelante Nosotros Somos los crateros Mi espada Será el arma Y yo Soy Tecratos 86 Lord Sidious, el jefe terrorista Ramón ha muerto Si, lo se Y eso no importa Que He encontrado a alguien más para cazar a ese Jedi Pero solo sale el Hanuk ¿Y quien es, mi Lord? Ya veo Yo, yo, yo 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 yo